Vamos, vamos, vamos Si, ¿verdad? ¿Cómo se quedó mi tontería? Es mi pistola, güey Se quedó parada Entonces, ¿cómo le hice? Vamos, vamos, vamos No, la mía No fui yo, eh El que le dispararon Ya estamos muertos todos, eh ¿Quién está disparando? El pato que está al lado de mí Y está desnudo Y está desnudo No, cuidado No, no, cuántos ha matado No sé cómo disparar, cuántos somos ¡Hala! ¡Coda! Ya, ya lo cargue ¡Colo! ¡Ya me está apuntando! Porque ya pusiste la pistola Pues lo que estaba esperando, desgraciado ¡Se me cayó el cargador! ¡Puta madre! ¡No hay nadie en la mesa! ¡No! Ya, ¿sabuardo ese? Todas las balas están saltando de este lado Soltó su pistola Ya no tengo cargador, güey Ya la tenía yo impuesta ¡Cojón! Salió volando Ya se fue Me aventó la pistola en la cara Y se fue Y me puso el dedo y se fue Como que te dejo vivo Pues a la mierda ¿Tú crees? No sé si es el que estaba Dispare y dispare también El que estaba a la derecha mía Ese sí estaba Dispare y dispare Y estaba desnudo Lo peor Lo peor A poco Pues estarías muerto Ahorita mismo Ahorita mismo estarías bien muerto Hazlo Hazlo si te atreves Maldito Hazlo si te atreves Hazlo si tienes las bolas Desgraciado Hazlo si tienes las putas bolas Si tienes las putas bolas Hazlo Así lo tienes chiquito Así me Hazlo si tienes las arayas Están muy locos en esos En este O está muy difícil apuntar ¿Pero qué? Sí, pones este de nuevo ¿Pero qué está más fácil? Es más rápido también El otro Yo hablo español Sí, porque a mí me aparece la pistola Se me funciona Hola amigo Yo hablo español Sí ¿Me estás enseñando tus uñas? Sí, es cierto Pensé que estaba contigo ¿Por qué me ha dicho yo? ¿Por qué me dices así? Bienvenido Pero me una a otra A ver A ver Realmente Un cierto nombre aquí colorway ya está, ¿verdad? estoy mmmm Se salió bien. Esa tiene cuatro manos, una de las obros. Se bate. No way. Ay, ya escuché que alguien ya lo puso. Se salió bien. No, 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 no. ¿Qué hace ese tipo en medio? No. Se salió bien. Exacto. Se salió bien. Se salió bien. Se salió bien. No, no, no. No, no, no. Hey, dude. Estoy muerto. Eso, car... Nos mató a todos, güey. Ya no tenía balas para el otro. No. 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 No.